Bueno, creo que no estaba quedando grabado, entonces voy a hacer un resumen rapidísimo del tema. Ops. Súper rápido. Palabras de activación del instinto emocional activador. Trascender, confort, placer, dominar, libertad, reconocimiento, explorar retos, pertenecer a seguridad y control. Debemos elegir tres para activar esa necesidad de compra o de conseguir el producto o servicio que estamos ofreciendo. ¿Por qué tres? Porque nuestro botón primario, secundario y terciario deben cumplir cada uno las opciones de disminuir la energía, eliminar el miedo y aumentar el placer. Disminuir la energía es decirle que lo pueda hacer fácil y lo pueda asumir de una manera fácil, ya sea comprar el producto o adquirir el servicio. Eliminar el miedo y aumentar el placer porque esas son las dos principales formas como se activa el cerebro animal, el cerebro irracional. Si protegemos al mamífero y le damos placer, vamos a tener un mamífero agradecido. Y no hay mejor cosa desde la neuroventa que tener un cerebro agradecido para generar una venta positiva. Pero recuerden que todo esto va en una vía y es que si tenemos un mal producto o un mal servicio, eso se va a evidenciar mucho más rápido. Esto no es solamente el discurso, el carreto, arma el carreto y ya. No, es de verdad ofrecer una cosa que valga la pena. Y les insisto, podemos cambiar el mundo con lo que hacemos y con nuestros discursos. Podemos aumentar las ventas totalmente. Pero hagamos cosas que le ayuden a la humanidad y que ayuden que cuando nosotros dejemos este mundo, dejemos un mundo mejor. No que le dejemos, no que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos, sino que dejemos gente mejor para este mundo. Aquí quedan los ejercicios de cómo cambiar características en beneficios. Y los beneficios pasarlos a un copy que es la frase creativa. Y estamos haciendo los ejercicios de copy con varias palabras que hacen parte del listado de activadores del instinto emocional del cerebro reptil. Vamos a mirar un primer ejercicio ya de reacción. Esto es una referencia inmobiliaria. Si hay alguien inmobiliario, sí Freddy, me tocó empezar de nuevo rapidito, ahí dice el resumen. Pero bueno, rico, chévere, no hay lío. Cajas del oficio. Normalmente me pasa, pauso mientras vamos a empezar y después, pa. Mañana, si se acuerdan que eso me suele ocurrir, entonces les encargo que a las seis alguien me diga, grave. Botón primario. Aquí elegí, tendrás más libertad. En rojo está el botón, el botón primario. Tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo. Entonces este botón primario lo enfoqué a disminuir la energía. Si adquieres este inmueble, estás cerca a tu lugar de trabajo. ¿Está bien? Este producto te hará la seguridad, eliminar el miedo, de ser el mejor padre para tu hijo. Tienes unas zonas comunes envidiables y estás cerca de colegios, excelente. Botón secundario, eliminar el miedo. Botón terciario, aumenta el placer. Quisiera ser como tu apartamento para tener el placer de estar contigo por el resto de tu vida. Eso es una broma que hacen algunos de nuestros clientes que nos conocen desde hace más de 40 años porque sus padres también compraron con nosotros. Esto es un ejercicio de un cliente que tuvimos, del sector inmobiliario. Y si se dan cuenta acá, ocurre un ejercicio bien simpático. ¿Quién me dice cuántos metros cuadrados tiene este apartamento? Ahí está el chat abierto. ¿Quién me dice cuántos baños tiene el apartamento? ¿Quién me dice cuántas habitaciones tiene el apartamento? Con el patrocinio de Milota de Energía. ¿Quién me dice cuáles son las características del inmueble? Ahí viene la otra pregunta. ¿A quién le importa? En la vida real, esto es lo que termina ocurriendo. Cuando el cliente comprende, o bueno, no digamos comprende, cuando el cliente se engancha con la activación emocional, con el instinto emocional activador, pasan a un segundo plano dos cosas. Las características y el precio. Ojo, no el valor, el precio. La gente confunde precio con valor. El precio es el, 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 el número que le ponemos para relacionar la moneda, el pago, el emolumento. El valor es lo que la gente empieza a comprender con este tipo de textos. Un señor que escribió 485 mil 527 cartas de venta y después dijo, voy a hacer un resumen de las cartas de venta y voy a empezar a extraer de esas cartas las palabras que considero más importantes que hayan ejecutado o que hayan llevado a motivar a las personas a la compra. Y apareció Richard Dick Hudson. Hudson escribió montones de cartas de venta. Después de eso, sacó un listado de activadores. Él dijo, las palabras que más me han funcionado para enamorar al cerebro emocional han sido estas. Acumular dinero, agregar diversión, ahorrar dinero, apreciar la belleza, aprovechar las oportunidades. Son 99. No, las voy a leer todas, por supuesto. Pero aquí les voy a leer el ejercicio inmobiliario continuando. Vamos a coger el mismo ejercicio y lo vamos a engordar un poquito más. Entonces, en el primer, en el botón, el botón primario, ¿cómo agregamos los activadores de Hudson? Ojo, decimos, tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo y vamos hasta ahí. Y le agregamos ahora, ahorrarás dinero en transportes y aprenderás a disfrutar la belleza de las montañas, que puedes ver desde el cielo. Dos activadores de Hudson, activadores emocionales, que le agregamos a la frase. Viene la pregunta, ¿verdad o mentira? Lo que dice la frase. O sea, el planteamiento, digamos, es cierto. No, pues no les menciono al cliente, pero esto era un discurso totalmente verdadero. Pero miren que sigo insistiendo en un tema. No me enfoco en el metraje. No me enfoco en las características. Aquí sigo sin decir cuántos baños tiene el inmueble. Este producto te dará la seguridad de ser el mejor padre para tu hijo. Tiene unas zonas comunes envidiables y está cerca de colegios excelentes. Y vamos hasta ahí. Se agrega. Es una forma sencilla de salvaguardarte a ti mismo y a tu familia mientras renuevas su vigor y energía. ¿Es mentira? No, no era mentira. El lugar era totalmente protegido, resguardado, muy bonito, con mucho contacto natural. Lo que me permite salir a una vuelta por, una ruta para caminar dentro del conjunto con toda la seguridad del mundo para estar ahí en perfectas condiciones. Botón terciario aumenta el placer. Quisiera ser como tu apartamento para tener el placer de estar contigo el resto de la vida. Es una broma que hacen algunos clientes que nos conocen desde hace más de 40 años porque sus padres también compraron con nosotros y íbamos hasta ahí. Y sienten que tienen seguridad en su vejez y eso es, sin duda, una ventaja contundente sobre los demás. John Morrow es un tipo que todavía vive. Y él entendió que hay ciertas palabras que generan ciertas emociones sí o sí. Y él determinó siete categorías de palabras. Él dijo, si empezamos a meter cierto tipo de palabras en el discurso, vamos a activar esa emocionalidad que queremos buscar en el cerebro del otro. Entonces acá, si decimos, tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo, ahorrarás dinero en transporte y aprenderás a disfrutar la belleza de las montañas que puedes ver desde el cielo. Crees que es un plan cautivador y espectacular. Y aquí empezamos a llevarlo más a otro estado emocional, más alegre, con más disponibilidad emocional para aceptar el lugar. El botón secundario lo modificamos y dice, este producto te dará la seguridad de ser el padre más encantador para tu hijo. Tiene unas zonas comunes delirantes y está cerca de colegios excelentes. Es una forma sencilla de salvaguardarte a ti mismo y a tu familia mientras renueva su vigor y energía con una decisión completa, digna de confianza, garantizada y respaldada. Y por último, quisiera ser como tu apartamento para tener el placer embriagador de estar contigo el resto de la vida. Es una broma que hacen algunos clientes que nos conocen desde hace más de 40 años porque sus padres también compraron con nosotros y siente que tienen seguridad en su vejez y eso es sin duda una ventaja contundente sobre los demás. Anhelar un hogar es algo que crea mariposas en el estómago. Es un ejercicio cautivador que tienes que planear con mucho cuidado pensando siempre en repeler opciones que no protejan tus intereses. Es decir, en este caso, tu familia. ¿Cómo vamos hasta acá? Freddy, Galaxy J6, no sé qué nombre tienes, te estoy viendo pero... Si puedes poner tu nombre es chéverísimo. Lina, Marisol, Mari Germán, David Castellanos, Alfredo Bustos, Ricardo Huertas, Rodrigo Puerto. Jacqueline, Jairo Marín, Ricardo Briticá. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Hace sentido lo que estamos haciendo? ¿Hace sentido? ¿Les hace sentido que podamos utilizar las palabras para empezar a motivar de una manera totalmente diferente? Si se dan cuenta normalmente lo que suelen hacer los empresarios cuando están en un chat o cuando están en unos espacios de compartir, es que creemos que si pasamos el portafolio vamos a vender más. Compartir el portafolio no implica vender más. Compartir el portafolio por un chat implica llenar el teléfono a otro de carreta. O sea, yo no debo partir del hecho de que todo el mundo es mi público objetivo y eso lo miramos ayer. Gracias, Rodrigo. Cuando identificamos el cliente prospecto y sabemos cuál es su rango de edad, su geografía, cuáles son sus intereses, sus miedos, sus necesidades y su éxito, empezamos a conectar mucho más con el cerebro de esta persona. Alguna vez un abogado me decía, pero es que, Oscar, en mi bufet de abogados tenemos 10 servicios totalmente diferentes. Es decir, hacemos sucesiones, divorcios, matrimonios y ta, ta, ta. No hay problema. Generen 10 discursos diferentes. Y si ustedes hacen divorcios, pero es que divorcian personas, adultos mayores, divorcian personas de 40 hacia arriba, de 40 a 60, y divorcian personas de 20 a 40, a cada grupo poblacional tienen que contarle una historia diferente. Y no es el mismo cuento. Si tienen hijos y si no tienen hijos. Son dos historias diferentes las que toca contar. Es decir, si tienen tres grupos poblacionales, con hijos y sin hijos, son seis historias las que tienen que diseñar. Entonces, lo que hemos pensado es que, todo el mundo es para hablar igual. Diseñamos una historia y la contamos para todo el mundo de la misma manera. Cuando empezamos a entender este tipo de lógicas, logramos entender que no podemos decirle lo mismo a todo el mundo. Y que tenemos que empezar a identificar cierto tipo de conexiones mentales. Les decía ayer que cuando utilizamos redes sociales y publicamos algo, estamos a un dedo de distancia del usuario, ¿no? Tú publicas algo en redes sociales y ese algo, alguien lo ve. Bueno, en caso tal de que le permita a Facebook, o sea, que Facebook le lleve la historia y se la muestre, porque cuídense que hace un año y medio era facilísimo posicionarse en Facebook, o sea, la viralización en Facebook era muy fácil. Hoy en día yo publico algo en Facebook y le llega por ahí al 1% con buena suerte del público que tengo. Es decir, que si tengo 100 seguidores, le llega a uno con buena suerte. Es decir, que el alcance orgánico es nada, es mínimo, es supremamente mínimo. Tengo que tener 100.000 usuarios para que le llegue a... Si al caso un 1%, si al caso un 1%, 1.000, con muy buena suerte le puede llegar a 5.000. Con muy buena suerte. Por eso, yo digo, en las redes sociales tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener existencia en redes para que cuando la gente entre vea que ocurre algo, que haya algo de contenido nuestro, pero es fuerte, fuerte pago de pauta. No hay de otra. Pago de pauta. Porque podemos matarnos haciendo piezas para redes contando estas historias. Pero la activación es muy limitada. Entonces, ¿qué pasa? Como ese es el panorama que tenemos en redes sociales, lo que necesitamos, me quedan nueve minutos, es tener unos títulos de ataque. Unos títulos que sean súper guau. Para que las personas cuando los vean, se cautiven de una vez y quieran tener más información. En este documento que está publicado ahí en el material que les compartí, hay 97 títulos súper guau para que ustedes los puedan utilizar. Y aquí vamos a mirar la penúltima modificación. Dentro de las Powerboards están los Hack Titles, los títulos prácticos de enganche. Entonces, vamos a ponerle título a este texto. Normalmente el título es lo último que debemos ponerle a nuestros escritos. Vamos a hablar de los tres principios simples detrás de una decisión inmobiliaria. Tendrás más libertad y tiempo para dedicarle. No lo voy a leer todo porque aquí lo importante es el título. El resto ya lo hemos leído. En rojo, los activadores de Reptil. En verde, los activadores emocionales. Mentiras. En azul, los activadores emocionales. De Hudson. En verde, los activadores emocionales. El título es de John Morrow. Y el título que es un Hack Title. Después, Keywords. La clave entre la oferta y la demanda. Dentro de las cosas que me decían algunas de las personas que estaban participando en el chat. Eran, Oscar, yo necesito saber dónde están mis clientes. Ah, bueno. Entonces, cuando hicimos este ejercicio, hagan aquí el ejercicio de visualización y vean que donde dice apartamento en Bogotá, alguien está buscando el producto que tú tienes o el servicio que tú tienes. Haz ese ejercicio mental en ese momento. Alguien puede buscar apartamento en Bogotá. Casa en mosquera. Alguien puede buscar lote rural en venta. Alguien puede buscar subsidio en mi casa allá. ¿Debo entregar pintado al inmueble? Pues como si fuera una pregunta. ¿Es legal una multa por fuerza mayor? ¿Cómo conseguir un subsidio de vivienda? Todo esto es lo que la gente pregunta normalmente en temas de inmuebles. Bueno, pues haz un ejercicio de cómo buscan los que no te conocen el servicio del producto que tú tienes. Haz una listica y le preguntamos a Google. Yo les puedo colaborar en el ejercicio de análisis de palabras clave. Hay herramientas como por ejemplo el Keyboard, el Keyboard Finder que nos ayuda a hacer este tipo de análisis. Tenemos esto. Ojo, seguimos en el mismo tema del cuento inmobiliario. Yo puedo encontrar que hay una palabra que sea proyectos de vivienda. Esa es una Keyboard. La buscan 12,100 veces por mes. Tiene un costo de click. Si fuera a pagar una publicidad en Google AdWords, el costo de ese click me cuesta 12 dólares. Perdón, 12 centavos de dólar. Y hay que entender que hay un 64% de dificultad. Eso quiere decir que hay competencia ya pagando por esta palabra clave. Y la dificultad SEO es la dificultad de posicionamiento orgánico. Es decir, si yo redacto un artículo para mi blog. Voy a tener un 30% de dificultad en que Google lo tome y lo cargue dentro de los primeros resultados de búsqueda. Por proyectos de vivienda. Por proyectos de vivienda. Por proyectos de vivienda en Ibagué, proyectos de vivienda. Pero mire que son categorías todas referentes al mundo inmobiliario. Casas en venta. Temas inmobiliarios. Viviendas de interés social. Subsidios de vivienda. Mi casa ya. Y aquí entendemos una cosa. Cuando hago todo este análisis de palabras clave. Empiezo a pensar. Y pienso, ¿para qué me sirve entender esas palabras clave? Para pagar pauta. Para crear notas en el blog por cada una de estas palabras clave. Para comprender qué es lo que necesita de información nuestro cliente. Para fortalecer los argumentos de venta. Para hablar el lenguaje del buyer persona. Para crear el menú de navegación de mi web. Para comprender las áreas grandes de interés. Yo puedo inventarme el libro blanco inmobiliario. O el libro blanco de los chocolates. O el libro blanco de las bicicletas. Y todas son cosas que conectan fácilmente con nuestros usuarios. Con nuestros clientes. Entonces miren. Acá cojo las palabras clave ya en naranja. Y las agrego. Y miren el texto. Venta de apartamentos en Ibagué. Lo pongo al principio porque Google adora que las palabras clave estén lo más a la izquierda posible del título. Los tres principios simples detrás de esta decisión. Planear la compra de proyectos de vivienda en Ibagué sobre planos. Te da la posibilidad de tener más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo. Ahorrarás tiempo en transportes y aprenderás a disfrutar la belleza de las montañas que puedes ver desde el cielo. ¿Crees que es un plan cautivador y espectacular? Este producto te dará la seguridad de ser el padre más encantador para tu hijo. Los apartamentos en Venta en Ibagué que tenemos tienen unas zonas comunes delirantes y están cerca de colegios excelentes. Es una forma sencilla de salvaguardarte a ti mismo y a tu familia mientras renuevas su vigor y energía. Con una decisión completa, digna de confianza, garantizada y respaldada. Quisiera ser como tu apartamento para tener el placer embriagador de estar contigo el resto de la vida. Es una broma que hacen algunos de nuestros clientes que han invertido en nuestros proyectos de vivienda con subsidio del gobierno y que nos conocen desde hace más de 40 años porque sus padres también compraron con nosotros. Y sienten que tienen seguridad en su vejez y eso es sin duda una ventaja contundente sobre los demás. Anhelar. Un hogar es algo que crea mariposas en el estómago. Es un ejercicio cautivador que tienes que planear con mucho cuidado pensando siempre en repeler opciones que no protejan tus intereses. Es decir, en este caso, tu familia. Pregunta. Recuerden el ejercicio que hicimos ayer. En donde participó Libardo y participó Freddy. Esta es la comparación. Lo de ayer era la línea de base para que entiéramos, viviéramos en ejemplo el día a día. Cómo presentamos nuestras empresas. La meta, lo que yo necesito con ustedes para mañana es que por favor me envíen los videos. De cada uno de ustedes presentando su empresa de esta manera. Que hagamos el ejercicio. Y aquí voy a poner una pausa. Necesito al menos 20 videos. Somos 200 y pico personas en el chat. Necesito al menos 20 videos en donde ustedes aparezcan. Por favor, grábense. Ese es el compromiso inicial. Necesito 20 videos. Obvio, no de cada uno, ¿no? O sea, un video por persona. En donde salgas, te grabes y me cuentes tu historia con base en este principio de redacción. Después, en el curso que ya tienes en video ahí en la mano, tienes toda la estructura de la carta de venta. El problema, los beneficios, tu historia, la presentación del portafolio. Y aquí te digo, ¿cuál es la emoción que debes generar? ¿Cuál es la hormona que debes ayudar a secretar? ¿Cuáles son las power words que te sirven? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, cuando cuentas los beneficios, ¿cuál es el objetivo? Y aquí te cuento. Paso a paso, en la carta de venta, ¿cómo contar todo? Y miren una cosa. Esto es el texto final del ejercicio que estamos haciendo. Este es el texto final del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, cuando hacemos toda la carta de venta, tenemos absolutamente todos los requisitos o el derrotero para contar la historia. Y miren lo que sale solamente de contar los beneficios. Para mí, esta debe ser la presentación de la empresa tuya o de tus productos en un ejercicio de networking o en una presentación sencilla, súper rápida, que tengas para enganchar a la gente. Porque le estamos contando absolutamente todo lo que hacemos, pero ojo, ni una característica. Todo traducido en beneficios activadores de cerebro reptil y cerebro emocional. Bueno, 6.39, un minuto para cerrar. Quiero que mañana, por favor, hagamos este mismo ejercicio, este mismo proceso. Recuerden que esto va a quedar grabado ahorita. Esto lo voy a subir ahorita a YouTube. Y ahorita mismo dejo el enlace. Para que puedas hacer el ejercicio a partir de ahora, desde esta noche, en unos 10 minuticos que termine de subir. Para que tengas todo el material posible para que conviertas esto en una realidad. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguien quiere contar cómo le parece el ejercicio? Alguien, ya sea por chat o si alguien quiere manito arriba, con mucho gusto les cedo el micrófono. Nada más que me gustaría escucharlos. Jaqueline, Mari, Lima Osorio, gracias por ponerte el nombre Lima. Albeiro, Marisol, Lina, Freddy, David, Alfredo, Albeiro, Mahomet, Ricardo, Rodrigo, Jaqueline, Airo. Lina, excelente, muchas gracias, con mucho gusto, Lina. Jaqueline, escuchándote me doy cuenta que nada hace. No, 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 tampoco, no, sin látigo, sin látigo. David, muchas gracias. Hay cosas que a veces damos por hecho. Cuando yo me puse a estudiar todo este ejercicio de persuasión, me di cuenta que esta vaina la hablaban los griegos hace mucho tiempo. Y yo decía, uy, carajo, de verdad no nos vamos a comunicar, eso es un problema. Creemos que nos comunicamos, pero no tenemos ni idea. David Castellanos, tengo 18 años y solo quiero llevarlo a cabo de alguna manera. Bueno, menos mal tienes 18 años y hubieras tenido 17, esto sería un problema. Marisol, excelente, me identifiqué en varios aspectos. ¿En cuáles te identificaste, Marisol? Rodrigo, el ejercicio frente a una cámara es quizá el más atemorizante que en vivo con un cliente. Sí, sí, Rodrigo, la cámara come gente. La cámara come gente de una manera salvaje. Pero mira que es el mejor ejercicio que uno puede hacer. De hecho, a mí me pasa, yo todavía antes de una puesta en escena, yo me siento a practicar en un espejo. Me gusta mucho hacer ese ejercicio porque puedo hacer evidente, por ejemplo, los micromovimientos. Cuando alguien me, bueno, cuando puedo hacer una puesta en escena, trato de configurar los movimientos, la relación entre la alegría, la tristeza, la ira, el asco, bueno, lo que sea que se sea, que dijo Paul Maglin sobre las emociones, que la expresividad esté acoherente con el discurso. Porque en la medida en que la expresión de la cara, sobre todo la cara, bueno, la corporalidad es otro rollo, lenguaje corporal en general. En la medida en que la cara vaya coordinada con las palabras, uf, eso es súper poderoso. Esta semana tuvimos un ejercicio precisamente con una niña, con un grupo de docentes, y teníamos que convencer a una niña de que lo que estamos haciendo pues era realmente interesante. Entonces, los argumentos técnicos, está bien, o sea, iban validados con este principio y todo. Pero súper, súper chévere hacer validación de gesticulación, de microexpresiones y de efecto de neuronas espejo, hacer seguimiento de los movimientos. Porque en esa medida, capturo más la tensión irracional de la otra persona. La expresión no verbal. Sí, los invito a que busquen mucho sobre microexpresiones. Voy a compartir... Bueno, se me acaba de ocurrir una cosa. Para los que me envíen el video, les voy a compartir mi biblioteca de microexpresiones. Tengo libros sobre microexpresiones. Les puedo compartir esa parte para quienes me compartan el video mañana. Entonces, por lo pronto, bueno, preguntas, inquietudes, dudas. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Encontraron los miedos? ¿Las necesidades? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? Freddy, grabar en video es el mejor ejercicio de crecimiento personal y enfrentarme a mis miedos. Yo sobreviví. Sí, y te felicito porque he visto los videos de LinkedIn y excelente, hermano. Ese es el tema. O sea, hay que lanzarse al agua. Hay que echarse al agua. Miren, ayer, yo había sacado la licencia de Zoom desde hace mucho rato. Y hacía mucho rato que no hacía webinars. Como tres o cuatro meses. Y ayer estaba... Dios, ¿qué se me hizo el botón de silenciarlos a todos? ¿Qué se me hizo? Es normal, es normal. O sea, nos pasa en el día a día. A veces pensamos que... Que alguien puede tener superpoderes y no, es un ser humano común y corriente. Le sale sangre. O sea, equivoca. Normal, 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 normal. Sino que hay que generar ese punto diferencial. Entonces, dejo grabado. Para mañana, videos. Con la presentación de sus proyectos, por favor. Con este principio. Este documento lo tienen ahí. Y si no lo tienen, si no lo han encontrado, como queda grabado, al pasar el video, están todas las palabras que necesitan. Las únicas palabras que de pronto no van a poder acceder porque ya toca pagar una licencia, son las palabras clave de Google. Son las únicas que de pronto no van a poder analizar mañana. Pero, pero, pero el resto de procesos sí lo van a poder hacer. Porque ahí está, ahí queda en el video. Aquí queda en el video. Entonces, nada. Me dice Ricardo, Oscar, ayer compartiste un enlace en Drive, no me permite ver los archivos. Me dice Rodrigo. Bueno, Ricardo, ahorita reviso el tema porque entiendo que el enlace es abierto y no tiene ningún tipo de restricción. Rodrigo, miedo a no creer, necesidad de vender para sostenerse. Éxito es el resultado de hacer las cosas bien. Eso es lo que tú has identificado en tus, en tus clientes. Miedo a no crecer. Ya tienes las tres para, 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 para poder armar tu discurso, Rodrigo. Es que los años no llegan solos. Hoy olvidaste grabar. Estoy en un mes de cumplir mis 40. Y es toda la razón. Lino Osorio, miedo a una enfermedad y no cumplir con sus cosas. Marisol, jejeje. Bueno, en lo que les voy a colaborar, recuerden, ayer me enviaron pocos videos de, de la presentación inicial. Me hubiera gustado haber podido hacer la comparación, ¿no? Entre la presentación inicial y la presentación ya después de aplicar la metodología. Porque ahí se nota totalmente la diferencia. Se nota muchísimo la diferencia. Y más que pensar en, 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 de pronto, uy, no, mire cómo lo hace mal o alguna cosa no, que para nada es el tema. Es, es uno mismo poder hacer la comparación y poder verse el antes y el después aplicando la metodología. Es, es muy bacano hacer eso. Es muy bacano. Y lo digo porque, porque, o sea, yo mismo lo hago en mi ejercicio diario. Y es muy bacano poder hacer eso. Porque al final te das cuenta que si necesitas solucionar algo en tu vida, este ejercicio es muy bonito. Tuve un estudiante que me decía, Oscar, me iban a echar de, 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 de la universidad de mi pareja y mi familia. Sí, hermano, de los tres lados me iban a echar. Y, y con este esquema de comunicación aprendí a contar la historia de manera diferente y ya logré entender. Primero que hay una persona que llamamos el otro. Y logré entender que esa persona tiene unos estados emocionales y que debo cuidar mucho lo que yo digo para poderme comunicar con él. Si realmente quiero establecer una comunicación efectiva con ellos. Lo que pasa es que a veces se nos hace paisaje, ¿no? Se nos hace paisaje el tema. Pero bueno, hice el ejercicio de ayer con una mini encuesta por WhatsApp y el 80% tiene miedo a enfermar y necesidades de seguridad económica. Bacanísimo esos dos datos porque ya con eso arrancas. Rodrigo, hay otros que tienen miedo a publicitar pensando en que le pase algo por la situación del país. ¿Qué venden? ¿Esmeraldas? Pero es cierto, o sea, hay, hay, hay productos que son delicados, que casi nadie debe saber, o sea, son unas cosas muy, muy, muy puntuales. Es raro, es raro ese tipo de situaciones que ocurra, pero, pero ocurren, 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 ocurren. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Albeiro, Alfredo, David Castellanos, Freddy, Lina, Lina Osorio, Marisol, Mari, Mahomet, Ricardo, Rodrigo, Jacqueline, Jairo. Muchas gracias por, por participar. Ah, me dices, ¿tiene una empresa de inyección de plásticos y otra de metalmecánica? Sí, bueno, y también las regiones, es un poquito complicado. Pero bueno, toca revisar el tema porque tú le puedes decir que puede, puede publicar muchas otras cosas, hacer canalización de todo ese contenido a través de blogs, a través de redes, y no necesariamente manejar el mismo nombre de la marca, puede ser de otra manera. Ya, 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 ya miraremos cuando hagamos el tema de distribución de contenido, que eso ya va para el día viernes, ya miramos cómo podemos hacer la distribución. Albeiro, gracias por sus enseñanzas. Con mucho gusto, Albeiro, nadie nos va a recordar por nuestros pensamientos ocultos, decía el viejo Gabo. Con mucho gusto, Rodrigo. Nada, nos vemos mañana a 6 de la tarde, el enlace sigue siendo el mismo. La idea es entrar a las 6 de la tarde para poder participar y estar acá. Por favor, activémonos, activémonos haciendo la tarea. Quiero ver, quiero ver los videos, quiero ver los videos de ustedes para que podamos darnos cuenta de la transformación, porque eso solamente lo vas a poder evidenciar tú en tu diario vivir. No más, nadie más lo va a poder hacer. Rodrigo, ¿por dónde me vemos el video? Por WhatsApp. Por WhatsApp, ¿me lo envías a mí? O sea, ahí abajo del chat en general, lo puedes compartir de una vez. Si dice, enviarlo a los administradores, me lo envías a mí. No hay libro, ¿vale? Listo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo de atención, por el tiempo, porque es algo que no lo van a recuperar. Entonces, muchas gracias por ese factor tan importante y tan clave para nuestras vidas. Nos vemos mañana en otra sesión de Persuade, Enamore y Vende, para que podamos aprender algunos tips interesantes para comunicarnos como mamíferos humanos que somos. Muchas gracias. Que pasen una feliz y encantadora noche. Chao, chao. 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 Gracias.